Bueno, saludar en este caso a uno de los poetas jóvenes promesas de Perú en la poesía, Julio Barco, que últimamente ha ganado el premio Antenor Samaniego, el premio especial del concurso de cuentos Antenor Samaniego. Y este año ha sido muy fructífero para él, ha ganado en Celendín, ha ganado el premio Huauco de Oro y también, bueno, ¿qué otro premio este año? No, han sido dos y una publicación, claro. Hay una publicación. Dos premios nacionales y una publicación nueva. Bueno, ya tienes una obra muy desarrollada en el ámbito de la poesía. Cuéntanos sobre tu último libro, Arder, que... ¿Qué ha sacado y qué está dándole ahora ya en la poesía, en el mundo cultural? En realidad, como lo manifiesto a menudo, mi trabajo funciona dentro de la pasión, de la variedad, pero también se sustenta bajo un sistema. Es decir, trato de trabajar de manera orgánica y trato de llevar mis emociones hacia proyectos. En el sentido, hasta los 30 años he pensado armar proyectos poéticos en los cuales este libro, que se llama Arder, se muere ensartado. Es un cuarteto, cuatro libros, en los cuales Arder es el segundo, Respirar, que publicé el año pasado. Y digamos que los que vienen son Caminar y Nadar, o Nadar y Caminar. Y básicamente son cuatro libros en los cuales quiero mezclar un poco la globalización, los conflictos que tenemos en esta realidad, en estos tiempos, con la fuerza de la poesía de antaño. O sea, quiero hacer una especie de búsqueda de una propia poética, de una propia mirada, de una propia construcción. Entonces, este libro nace un poco bajo esa necesidad. Si Respirar es un libro más político, Arder es un libro mucho más erótico y mucho más metapoético. Es decir, cuestiona mucho lo que es la poesía y trata un poco de, bajo esas premisas... Ahora, eso sí venías comentando hace mucho ya, que tu obra es en realidad, todas tus publicaciones guardan una relación entre sí, ¿no es cierto? Exacto, sí. Pero esas relaciones las he también encontrado sin querer, han sido más bien a ciegas. Y ahora que el tiempo me trae hasta acá, observo el pasado y veo que en realidad todas se han desencadenado por continuidad. Y de pronto mi primer libro, que se llama Me da pena que la gente crezca, que lo saqué a los 19 años, tiene ya un germen del cual sale en Arder, Respirar. Y es decir, es como... Me enseño mucho la idea de los árboles. Es como que dentro de lo que yo soy, ese truco... La rama edificación. Van a ir... Ajá, se van edificando. Y cada rama va a ser una obra que yo voy a ir armando. ¿Y cuál es tu lugar, o al menos desde tu perspectiva, cuál es el lugar en tu propia poesía? ¿En qué sentido? O sea, un lugar como qué, como... O sea, describe desde el yo, desde tu realidad, o es más bien la realidad que tú observas en los demás. Es una mezcla de todas las frecuencias. Yo creo que la literatura del siglo pasado se enriquece con autores como Joyce, como Vallejo, Huidobro, que de pronto nos enseñan que la realidad no es solamente lo que uno observa, sino también es la multiplicidad de voces, la multiplicidad de sensibilidades. Es decir, también parto un poco de la premisa de Rimbau, que habla de que el yo es otro. Es decir, el yo duro que uno puede tener puede multiplicarse, como también, por ejemplo, Pessoa hablaba de la universalización de los yoes. O sea, yo parto de usar la herramienta como... El lenguaje como herramienta de energías. Y trato de jugar con las energías que pasan por mí. En ese sentido, me siento muy cercano a las ideas de Rubén Arillo, que explicaba que el poeta es una especie de... Para rayo de Dios, es una especie de rayo, un canal por el cual pasan las sensibilidades. Me siento como una especie de gran filtro de la realidad que es el país, que es el continente en ese momento. Y tu poesía, comentabas también, esto fuera de micrófono, que tiene que ver mucho también con el lugar en el que te has desenvuelto. O sea, Lima es importantísimo para ti en tu proceso de creación. Claro. Es decir, Lima me apasiona, a pesar de su caos y del racismo y de la división social que hay en Lima entre cada distrito. Me gusta por lo que es cosmopolita y me apertura una mirada más vasta sobre lo que es la realidad. Entonces, siento que a Lima le debo un poco esa insatisfacción y también la ubicación en el mundo, pero parto de Lima para potenciar y desde Lima me abro todos los otros lugares. Claro. Pero sí siento que tengo con Lima una relación muy especial porque me gusta Lima, me gusta la multitud, me gusta mucho observar, pero me encanta la soledad, entonces la busco mucho. Entonces, vivo una Lima muy personal, que es la Lima que me da mi estudio donde escribo y lo que me rodea. Y de hecho que todo eso se alimenta en mi arte. Julio, para pasar a un tema quizás distinto, pero muy relacionado. ¿En qué momento tú decides entregarte de lleno a la poesía o a la literatura en realidad? Porque también estás, me cuentas que tienes un proyecto que es en la narrativa, ¿no? Claro, claro. ¿Pero en qué momento tú decides entregar tu tiempo o todo el tiempo que te queda a la literatura? Lo decido un poco a ciegas. Es una decisión que de pronto la fui cultivando, pero explota cuando me doy cuenta y soy consciente yo mismo de que mis justificaciones están en escribir, de que prefiero sentarme a escribir y eso es lo que me justifica. Es decir, el cuerpo me pide escritura. Entonces, soy un poco también víctima de esos apremios de escribir. Es decir, prácticamente mis libros nacen de urgencias muy personales también. Entonces, yo creo que me decido entregarme a la literatura cuando entiendo que la literatura no solamente es un hobby o es un pasatiempo, a pesar de lo que los medios de comunicación digan, cuando descubro que la literatura es un arte, es decir, es un trabajo, es un conocimiento, es un aprendizaje y es una forma también de estar en la realidad, en la vida, de observar. Cuando llego a esas ideas, me doy cuenta de que la literatura es mi... La literatura, y especialmente la poesía, es mi primera comunicación con las cosas y ya la sumo como algo ya que me traspasa y que no puedo dejar de hacer. Entonces, yo caigo en esa conclusión de que escribo porque tengo esa necesidad de hacerlo. O sea, haciendo un símil con lo que más o menos sería lo contrario, porque lo normal es que al revés, la vida, este mundo tan capitalista, tan rodeado de la tecnología, te termine consumiendo y te metas ahí. Más bien, ¿en ti ha pasado que este mundo ajeno ahora, que es la literatura, te ha desbordado específicamente? Claro, pero me ha desbordado para precisamente meterme en mí mismo y cuando me he dado cuenta de que estoy como cerebro, como ser, en un espacio-tiempo que es mi cuerpo, me di cuenta de que la literatura era una extensión más de la comunicación que uno puede formarse de las cosas. Es decir, llego a una idea en la cual la literatura quizás sea una de las formas más intensas de guardar nuestro ADN, el ADN de lo que somos en realidad. Es decir, la historia lo va a guardar de una manera, los científicos también, pero lo que realmente somos por dentro como humanos, que nos hacemos preguntas, a pesar de que vivimos en una época enajenante y estupidizante, a pesar de eso, esas preguntas me parece que se esencializan en la palabra. La palabra, a diferencia de la música, que también posee ritmo, la palabra cuando se quedas en el ritmo, se queda desnuda, se queda sola y a diferencia de la filosofía, que busca un sistema o busca una lógica para darte una idea de las cosas, la palabra en el poeta o en la poesía está mucho más que en convulsión eterna. Es como un ardor la palabra. El lenguaje del poeta, el poeta tiene una relación muy especial con la palabra, la siente como algo vivo dentro de sí. Entonces, cuando de pronto descubro eso, a pesar de que los medios de comunicación sean adversos, me siento en una comunidad, que es una armonía, que es una suerte también de búsqueda de paz, búsqueda de una especie de sed de conocimiento o de sed de ser. Tengo mucha necesidad también de la búsqueda. Estuve leyendo, por ejemplo, a Enrique Verace y él hablaba de que toda su poesía era una especie de biografía espiritual. Y yo siento un poco eso también, o sea, que la poesía te va abriendo caminos y de pronto te vas metiendo más a cerrillo y te vas jalando. Y en ese camino, el de venir, has ayudado también a muchos poetas a que su obra sea conocida con la web que has creado, Lenguaje Perú, que es en realidad una red de varias personas que integran este proyecto, pero que ha iniciado por ti, y que has ayudado también a muchos a encontrar el espacio que pocas veces se les ha dado y a difundir la obra de esto. O sea, yo parto de un respeto grande a la palabra poética, no de pronto algo solemne, sino respeto porque es algo que uno se dedica y se trabaja, y entonces hay un valor en una obra, hay un valor en un buen poema escrito, hay una fuerza en un buen trabajo hecho. Y en ese sentido, yo respeto a los artistas peruanos, en general, de cualquier país, pero me siento más identificado con esta realidad porque es la esquepal por la que respiro todo el tiempo. Entonces digo, luego de viajar un poco por el Perú e internarme un poco en las diferentes lógicas de cada ciudad, me di cuenta de que no teníamos comunicación. Entonces, ¿por qué en la época del Internet, donde todos entramos al Facebook y vemos miles y miles de perfiles, ¿por qué no hay un acceso, o por qué no hay una web que todos lo junte, que todas las diferentes poesías, porque debemos hablar en plural cuando hablamos de poesía peruana, ya que hay demasiada diversidad. Entonces, ¿por qué no existía ese espacio? Y frente a ello, me impuse la tarea de crear LenguajePerú.p, que es un proyecto que amenaza con convertirse en un futuro, en una especie de enciclopía virtual. O sea, mi objetivo con esa página web es que en un futuro todos los libros de poesía peruana estén ahí, y en 20 años, un joven chiquillo de 16 años puede entrar a Internet y nos pueda buscar, aprende tu trabajo, son los míos, y se los pueda descargar y tenga esa facilidad de llegar a los libros. Considerando que nuestra industria editorial, poética, especialmente, todavía está de modo muy incipiente, entonces los poetas tenemos que hacer un poco de todo, y yo creo que lo que también quiero invitar a pensar y lo que también quiero invitar a formar es la solidaridad entre todos. Siento que somos una suerte de familia, una suerte de coro, entonces esta web es un espacio necesario para visibilizar la creación poética del país, que también es la imaginación creativa, y que, curiosamente, está totalmente viva. O sea, uno podría pensar que hablamos de cosas que ya no se hacen ahora, y sin embargo, hay más de 100 jóvenes en todo el Perú que realmente se llaman la poesía, sienten que es su espada, sienten que es su primera herramienta, y la trabajan con seriedad y con bastante frecuencia. Entonces, LenguajePerú es un poco esa trinchera, de esta época frente a lo que existía, que eran otras webes que de pronto tenían estéticas muy particulares, que me parecía que no encerraban la diversidad de voces, otras webes que solamente se limitaban a difundir trabajos latinoamericanos y no propios. Y ya para ir cerrando, Julio, por el evento que hay acá en Pacanga, que estamos en La Libertad, si yo tendría que decirte, aunque sé que esto es un poco arbitrario, pero ¿cuáles son los poetas a los que tú siempre recurres? ¿A los que no puedes dejar de lado en tu quehacer diario? Espiritualmente, me siento totalmente conectado con dos poetas latinoamericanos, que son, bueno, tres, o bueno, cuatro, y así, ¿no? El procedimiento era arbitrario, ¿no? Ya, pero veamos, hay como unos cuatro poetas, bueno, o dos que ahorita me acuerdo, que son Rubén Darillo y Enrique Berastey. Yo en los dos encuentro que la genialidad, en realidad, es el cultivo de la infancia, como decía Baudelaire, es recuperar la infancia. Es lo que tanto en Rubén Darillo como en Berastey, hay dos niños que son cósmicos, que nos entregan a los jóvenes de esta época herramientas para pensar el mundo y para transformar nuestra mente y transformar nuestra realidad y siento que en ellos me fundo también yo y siento que son poetas que tienen una frecuencia espiritual muy cercana a la mía, ya que también se dedicaron a la escritura como principio vital, ¿no? Tú sabes que Rubén Darillo estuvo borrando por muchos países y Berastey hasta su muerte también fue prácticamente simulado por la poesía, entonces, yo en los dos veo como una especie de héroes con este tema que es la poesía y siento mucha admiración en su obra. Ahora, si hablamos de todos los poetas de otras partes, no podría olvidar de mencionar a Baudelaire, que también me interesa mucho como figura y a través de él a muchos, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de poesía, hablamos de un autor, pero ese autor encierra más de mil voces, que encierra muchas voces que están detrás y que también sirven para que uno surse a su propio estilo, ¿no? Tú lees a Berastey, lees a Rubén Darillo, detrás de Rubén Darillo está la escuela francesa, están los simulistas, están los parnacianos, está la propia poesía hispanoamericana y de Berastey está la poesía peruana, está también la filosofía, está la ciencia, está la historia, entonces, son poetas que son como crisoles donde toda la cultura se enfrenta desde la vehemencia del artista y se encuentra. Y siento que ambos han creado como grandes iglesias, pero no para que uno las adore como un creyente, sino para cultivarnos y para seguirnos. Bueno, otro más que miro, para terminar, discúlpame esto, yo siento que en ti hay esta suerte de esperanza en la poesía porque yo escuchaba mucho a los poetas decir, sobre todo la otra vertiente, ¿no? cuando decían que en realidad cuando decías ser poeta todo está en tu contra. Juan Ramírez Ruiz es uno de ellos, ¿no? Que más bien no cree en la esperanza de la poesía, sino más bien cree en su desesperanza, en esto de que hay una cuestión de destino que cuando decís ser poeta te va a ir todo mal, ¿no? Pero tú más bien eres un entusiasta en la poesía, ¿crees que es el lugar de la salvación? Sí, porque tampoco soy ingenuo, es decir, la poesía no es una actividad que te va a hacer millonario, tampoco es una actividad que te va a dar digamos demasiada comodidad, pero yo como artista, yo como escritor de este país y esa realidad encuentro un placer en eso, encuentro una justificación en eso y digamos que la esperanza es básicamente lo que funda el combustible del talento, ya que si tú te pones demasiado negativo no vas a crear, yo creo que los que creamos creamos desde el entusiasmo y eso por ejemplo Martín Adán hablaba de que estar entusiasmado vas a estar con los dioses, evidentemente Bueno, por Adán también decía límpiate los ojos de entusiasmo, claro, entonces un poco creo que esa ingenuidad no debemos perderla porque esa ingenuidad es la que nos la que nos permite seguir creyendo cosas y sobre todo nos permite seguir creando creando y creyendo y sobre todo buscando desde nuestras límites lo limitado que es lo que yo apunto también creo que tengo esperanza con el arte porque es algo que me desborda como te digo algo que es para mí un pan cotidiano y también tengo esperanza porque creo que a través de los libros a través de las palabras podemos fundar realidades podemos fundar inteligencia y siento que es lo que en nuestro país adolece y yo creo que me pongo del lado de los que estamos buscando que estas cosas mejoren un poco a pesar de que la sociedad sea a veces adversa o sea o se burle de nuestras actitudes yo sí creo que que hay una especie de profundidad que la poesía mantiene todavía y a pesar de que la poesía es todo y es nada y es también una casa es una casa media confusa es una cosa media rara también creo que tengo esperanza en la escritura como un medio como un medio como una forma para poder transformar la belleza de mi tiempo transformar la sensibilidad de mi tiempo transformar el pensamiento poético de mi tiempo y tengo la esperanza de que mi vida sirva para levantar el pensamiento poético de mi país y mi objetivo va por ahí por eso es que como tengo como marcado unas ideas caigo en el pesimismo pero luego me levanto y sigo avanzando y creo que creo que los poetas tenemos que entender que tenemos que ser muy obsesionados y tercos en esto bueno gracias Julio y vamos al evento gracias